El Music Para el barrio se vive la loquera Toda la semana quemando de esa hierba Para que entiendas si vienes para acá Porque ya sabes con lo que te vas a enfrentar Puro criminal, puro pinche demente Por estas pinches calles se viven los delincuentes Ya te la sabes, bien avionados Todo el pinche día andamos zumbando en el barrio En la calle Río Sabina Están los pitufritos más buscados de Sabina Nos vamos a la pinche barda Con toda la banda pa' fumarnos un tabaco de esa rama Pero nos fijamos pa' todos lados Porque con la papa somos los más buscados Esto es la verdad, no te vengo yo a engañar Pero así se vive la vida aquí carnal Esto es lo que pasa en mi pinche barrio Puro de madre y loquera diario La papa nos anda buscando Nos anda taloneando Nos vale verga, nosotros seguimos controlando Esto es lo que pasa en mi pinche barrio Puro de madre y loquera diario La papa nos anda buscando Nos anda taloneando Nos vale verga, nosotros seguimos controlando Nos vale verga, le seguimos de malandro Con todo el pinche barrio, el terror causando Y andando en las mismas movidas De puro de madre con la mente loca arriba Consumiendo pura motita buena Nos busca la papa y accionamos en la escena Toda la sema cagando el palo Puro guerrillero somos el barrio más malo Los más buscados de la sabana Por chingos de delitos si hemos tirado cana Pero no hay pedo, nunca nos aguitamos Nos sigue valiendo, en las mismas andamos Esto es lo que pasa en mi pinche barrio Puro de madre y loquera diario La papa nos anda buscando Nos anda taloneando Nos vale verga, nosotros seguimos controlando Para que guachon putos Una vez más, haciendo lo imposible En el 2016 Esto es la pura gran realidad Sabes tú muy bien ¿Quién son los meros vergas? Puro pitufito a la verga, puto Ya te la sabes desde la sabana